¿Quién es la host del regreso? ¿Quién es la quinta coach? ¿Quién baila sin parar? ¿Quién llora más seguido? ¿Quién es más upset? ¿Quién es más colgada? ¿Quién se tienta más fácil? ¿Quién postea más veces por día? ¿Quién tiene más talks? ¿Quién es más rencorosa? ¿No sos rencorosa? ¿Quién habla más? ¿Quién escucha más? ¿Quién cambió más veces de sus redes su foto de perfil? ¿Capaz de yo? Sí, puede ser. ¿Quién llama más veces a la otra? Ninguna. ¡Escribir más a la otra! ¡Escribir! Y siendo ya, ya. Bueno. ¿Quién termina siempre en los mensajes? Ya. ¿Vos decís? ¿Quién es más pulposa? Yo no. ¿Quién merece una segunda oportunidad? Ya. No. 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 Gracias por ver el video.